¿Qué es lo importante de la institucionalidad? Es importante que la institucionalidad se vincule. Somos coayudantes de estas gestiones, de lo que tiene que ver con la solución de los problemas que nos atañen, los problemas sociales, pero de igual manera también no debemos dejar a un lado lo que tienen que ver los compromisos comunitarios. Es muy importante que los presidentes nos unamos y apoyemos lo que está haciendo Asojad para lograr llevar a cabo el proyecto de cabildos o de presupuesto participativo y que esto se haga una realidad. Veníamos antes de la pandemia haciendo un ejercicio participativo donde todo el consejo de gobierno asistía a cada comuna, a cada barrio, podíamos dialogar y así articular y llegar en equipo de todas las instituciones del municipio a las diferentes regiones. Ya lo están pidiendo, pues la pandemia no lo había permitido, lo vamos a volver a iniciar de una manera virtual y presencial, pero siendo esa presencia en el territorio que es lo que hemos dicho nosotros. El haber concertado hoy que el señor alcalde pueda estar presente en cada único regimiento se convierte en una herramienta importante porque es en los territorios donde él va a escuchar de cerca las necesidades que tiene cada presidente de cada Junta de Acción Comunal. Estamos muy agradecidos con el señor alcalde por esta gestión tan importante y presencialmente está con nosotros.